Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Con vos, juntos, Romy, amégueme Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirte más Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrirte más Verónoma a los ojos Gracias.